Música ¿Cuál es la motivación de la banda para estar en este festival? No, no, no. Personal. Eso, y también nuestro rock, que se escuche y que conozcan que México hay buenas bandas de metal. Llave, no todas las bandas están en los filtros buenos También tenemos mucho material nacional Solo falta como esto, precisamente un buen escenario Una buena producción, un buen equipo y las bandas Hacemos la chamba Entonces ustedes opinan que eso es lo que falta en la escena del metal mexicano? Si, eso es muchísima organización Muchísima organización Hoy en día Si, nos podemos aquí pasar las horas bohemias No vamos a acabar, pero en general es organización Es trabajo Sobre todo Que proyectos tienen ahorita, material discográfico Que van a hacer, que va a hacer de la banda? Pues tenemos nuestro segundo disco Tiene un par de meses, hace poco tiempo que salió Lo seguimos moviendo, se llama Violence También tenemos la segunda reedición del primer disco Y tenemos un sencillo que es lo nuevo que venimos tocando Se llama Feet the Flames Y tenemos conciertos, vamos a estar girando para Celaya También hay un festival Metal Melicia Metal Melicia Metal Melicia 26 de abril 26 de abril Rock and roll Muy buenas cosas también Estar tocando por todas partes Entonces ensayando, sacando nuevo material Y pues estamos movidos, haciendo nuestra canva ¿Qué les dicen a todas las personas que tienen la mata larga? De venir a ese tipo de festival ¿Qué es lo que les podrían decir? Pues que si pueden, quieren, donen Neta es por una muy buena causa Más bien que... Es más, tú podrías, eh Me voy a secortarme echar una ahorita Ya lo decí No, 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 no Rápate, perdón Rápate, perdón